locuras de jorge y van cuando te veo pasas por ahí con todo tú andas deseo por un breve instante ser la música que mueve tu cuerpo ser la brisa que roba dolor la noche que te hace dormir ser parte de tu sueño o tu pesadilla tal vez ser un Fred Astaire con Ginger Rogers bailar en la lluvia que moja tu cuerpo besarte con beso mojado te robaría del poeta y me atrevería a hacerte unos versos sin portarme con las reglas bossa nova tango o bolero cierro mis ojos y te veo llegar por ahí con toda tu elegancia llenando mi alma eres mi cura que acalenta mis locuras y y y y y y Gracias.